La defensa civil de la provincia de Santiago, por intrusión de la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, iniciamos lo que es el proceso de desinfección en todas las instituciones públicas de esta provincia. Nosotros estamos desinfectando, iniciamos con la gobernación provincial, la fortaleza San Luis, y en el día de hoy vamos a continuar con el edificio Presidente Antonio Guzmán Fernández, además de Corazán, entre otras instituciones que debemos visitar. Esta desinfección es con relación al COVID-19 y nuestro personal voluntario está visitando todas las instituciones para desinfectar todas las áreas establecidas. La defensa civil tiene la obligación de visitar tu institución y coordinar con el Departamento de Higiene y Seguridad toda la acción al establecido. Por eso, estamos llamando la atención que en Santiago las instituciones públicas están siendo desinfectadas por el personal voluntario de la defensa civil de Santiago, como no ha incluido tanto la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, como nuestro director ejecutivo, el general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, director ejecutivo de la defensa civil.